Carly Oh oh Eh 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 Esa bebecita es un 10 Pero no me amaré Se da dos cachas Si lo enciende Y no es un feeling que va a prender Y al cielo Levanta la mano bellaquita Que no te deja ver Y al cielo Tiene amigas, tiene hermanas Ya salieron a beber El profundo Pero nunca Lo hubiera sin el convento El examen del amor sacó F y la F la cogió pa'l fronteo Un choc de tequila y le damos, dos chocs de tequila y ya te vamos Y al cielo, levanta la mano bellaquita que no te dejan ver Y al cielo, no tiene amigas, tiene hermanas, ya salieron a beber Y al cielo, levanta la mano bellaquita que no te dejan ver Siempre un freno, pero nunca le hubieras en el convento Y por la lento, DJ más lento, que yo quiero verle a todo Su corazón enredo con espinas, hacerle solterizo un traspaso Y por la lento, DJ más lento, que yo quiero verle a todo Un choc de tequila y le damos, dos chocs de tequila y ya te vamos Esa bebecita es un 10, pero no me amaré Se da dos cachas si lo enciende y no es un feeling que va a prender En la retro vuelo tacto, si ya rega tu fronteo y no es quien la vea fea Sale a gata en la nariz, con su plata en la baquea Un flow de vitrinin que acotea y la que no capotea Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan Un flow de vitrinin que acotea y la que no te dejan ¡Suscríbete!